Seguimos con el curso de SpeedMod y esta vez lo que vamos a intentar hacer sería gestionar lo que sería el fichero de configuración que nos serviría para poder arrancar contra una base de datos de tipo H2. Entonces vamos a pasar directamente el código para que lo veáis. En este caso, fijaos. Os voy a dejar en el repositorio dos tipos de ficheros. Los ficheros de configuración que estarían dentro de SRC MainResources os voy a dejar con un fichero .properties.h2 para que veáis que eso es un fichero de H2 para diferenciarlos de los ficheros que serían de otras bases de datos diferentes y del fichero application.yml. Lo que os comentaba antes dentro de la configuración. Tú normalmente cuando colocas una configuración o utilizas un fichero properties o utilizas un fichero .yml estándar. Yo tiendo a intentar meterlo todo con ficheros de configuración .yml pero hay gente que por lo que sea se siente más cómodo con los ficheros .properties. Entonces, ¿cómo deberían de llamarse los ficheros? Pues o bien application.yml o application.properties. Esos son los ficheros base que se cargarían en el caso del sistema. Entonces, o utilizas uno o utilizas otro. Esa sería más o menos ya la opción. Entonces, ¿qué tengo yo en mi fichero .yml? Pues fijaos. Lo que tengo es una estructura típica de un fichero .yml. Y esta sería la estructura básica para, por ejemplo, hacer la parte de configuración contra una base de datos a fichero en el caso de utilizar H2. Fijaos, ¿no? Yo tendría que configurar la clave Spring, Data Source, y dentro de esa Data Source tendría que meter URL, Username y Password. Estaría bien meterle también lo que sería el driver que quieres llegar a utilizar, ¿vale? Para poder entrar. Y luego, a partir de aquí, sería la password de entrada. Si colocas password de entrada, SA sin contraseña, pues directamente sería como la parte de base de funcionamiento, ¿vale? Entonces, con esto tendrías lo que sería la parte de conexión a la base de datos. ¿Qué más cosas a mí me gusta meter? Pues me gusta meter, por ejemplo, dentro de las configuraciones de JPA, este parámetro que sería el Data Base Platform, que me dice cuál sería el dialecto que tengo que utilizar dentro de Hibernate para poder gestionar lo que sería el esquema de la base de datos. Que esto, ellos tienen más o menos una elección predeterminada, dependiendo del driver que utiliza, pero bueno, nunca está de más poder colocarlo aquí. Y luego, por el otro lado, pedirle a Hibernate que nos autogenere el esquema de la base de datos. Esto lo que nos va a permitir es que según nosotros vayamos creando las entidades dentro del sistema de Hibernate, o dentro del sistema de Spring Data, que nos vaya a permitir poder replicar lo que serían las tablas, ¿no? Que yo quiero gestionar dentro de mi aplicación. Esto lo que nos va a hacer es que automáticamente nos la va a crear o actualizar el modelo de la base de datos, ¿no? Lo que serían las tablas asociadas a los datos que nosotros queremos manejar dentro de nuestra aplicación Spring Boot, ¿vale? Entonces, esto es siempre una buena práctica. Como veis, aquí os he colocado el ejemplo de cómo sería en fichero.yml, ¿no? Para poder colocar lo que sería una URL contra fichero. Y si quisierais arrancar contra una base de datos en memoria, lo único que tendrías que hacer sería descomentar esta línea y comentar la siguiente. Y como veis, esto sería como el nombre de la base de datos, ¿no? Y esto sería que sea una base de datos en memoria en base a H2, ¿no? Si fuera un fichero de configuración de propiedades, sería muy similar a lo que estáis viendo por aquí, ¿vale? Bueno, en este caso sería así, ¿no? Para que fuera más o menos similar a lo anterior. Donde veis que lo que hace es que colocas todo el nombre completo de la propiedad, un igual y el valor asociado a la propiedad. Los datos son exactamente los mismos que lo que nosotros hemos visto. Os dejo estos dos ficheros de base para que podáis ver comparativamente cómo se hace en un lado y cómo se hace en el otro, ¿vale? Para que así lo tengáis un poquito visto, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer, teóricamente, en nuestro caso, en el fichero YAML, que es el que va a cargar, debería de crear en el raíz de nuestro proyecto una base de datos llamada testdb, manejada con H2, a través de un fichero, ¿no? Algo similar a ese culitem, más o menos para que me entendáis, pero esta vez gestionado directamente desde Java. Entonces, si yo arranco mi aplicación con un Spring Boot 2.run, ¿vale? Veis que carga la aplicación y ahora veréis que carga perfectamente. Bueno, veis que ha cargado súper rápido, ¿vale? Porque prácticamente no tiene que hacer nada, solamente leer un fichero de disco. Y si os dais cuenta, en la parte de conexión a la base de datos, veis que me sigue abriendo el barra H2 console, que ahora lo vemos desde el otro lado, y me dice, pues eso, a qué base de datos se supone que se ha enganchado. En este caso veis que va hacia fichero. ¿Qué ha pasado aquí? Si yo actualizo el proyecto, voy a pulsar el botón derecho, Relat from this, ¿no? Veis que efectivamente me ha creado este fichero, tsdb.mv.db. Sería como un nombre predeterminado que le da H2 a los ficheros de la base de datos como tal. Aquí es donde se estarían guardando los datos. Si en algún momento queréis resetear la base de datos, lo que tendrías que hacer sería borrar este fichero con esta extensión. ¿Vale? Entonces, tenemos arrancada la aplicación. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues otra vez, entrar a la consola, ¿vale? Cambiarle el jdbc.url, ¿vale? Probar la conexión. Veis que funciona perfecto y conecta. Y como veis aquí, pues tendríamos inicialmente lo que sería la base de datos. Aquí podríamos ver las tablas. Bueno, esto no lo veréis, ¿no? Porque ya tengo creado una entidad de prueba, pero bueno, a vosotros os aparecerá vacío. Os aparecerá, pues eso, los usuarios y todo el rollo. Y aquí es donde podríais directamente ir ejecutando las consultas y viendo un poquito por donde van los tiros, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, de esta manera, lo que hemos visto es cómo configurar nuestra aplicación Spring Boot para que cargue contra una determinada base de datos H2 que esté colocada directamente o bien en memoria o bien en un fichero de disco, ¿no? Es decir, en un fichero volátil, vamos a decir. Y luego ya, a partir de aquí, que tendría persistencia, ¿no? Es decir, si guardamos un dato en esa base de datos y volvemos a arrancarlo con la aplicación, el dato debería estar si lo guardamos en base a fichero. Y esto es lo que nos va a permitir tener cierto grado de persistencia de los datos sin la necesidad de instalar ningún sistema de base de datos que nosotros necesitemos a la hora de poder hacerlo. Lo que veremos en siguientes vídeos es cómo realizar un proceso de instalación y configuración con Docker y Docker Compose de una base de datos MySQL y MariaDB y cómo enganchar nuestra aplicación contra esa determinada base de datos. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!